Gastón Ramúñe Gastón Ramúñe Gastón Ramúñe Gastón Ramúñe Gastón Ramúñe No puede ser que Barcelona Queda fuera por este gol, amigo Voy a rezar para que pase el Barça Barça tú puedes Dice gol, vamos, dice Chino Amigo, ya no hay penales Ya no hay penales No va a haber penales porque si hace un gol el Barcelona Pasa el Barcelona No, 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 no se puede creer No, lo que le pasó al Barcelona, amigo Le puede pasar a un equipo A un equipo de country, viste Solteros contra Casado A un equipo así le puede pasar Nunca un equipo profesional le puede hacer un gol así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!